Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuánto tengo y tomalo Cántaselo fuerte Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuánto tengo y tomalo Aquela de un muchacho Que solamente tiene cinco manos Deja buscarse más que silencio Que solamente tiene cinco manos Que solamente tiene cinco manos Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma cuánto gozo Toma lo tanto, mi presente y mi futuro Toma secure Están tus manos y tienes a partir de amor Si es del corazón es lo que en ti no lo sé tú Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones Aquí están mis ilusiones, así sé son cinco amores Señor, aquí estás mi corazón, que quédense bien Te haces eso, si no te viene a mí Si no te viene a mí Aquí estás mi corazón, que estanes y mis veces Toma el corazón y levátenlo Señor Te diré algo Decirle sí a Jesús Y perdurar, perseverar, no es fácil Y conforme pasen los años, no se va a poner más fácil En la cultura de hoy, nos hacen pensar que las cosas deben ser sencillas Pero amar, que es la vocación de todos, no es sencillo Amar a tu esposa en el futuro Amar tu vocación Amar la iglesia en la que te ponen de padre o de vicario Amar no es fácil, amar tu comunidad, amar Amar Conforme pase el tiempo, no se hace más fácil Se hace más hermoso Vale la pena Vale la pena la vida entera Nunca he sido más feliz en mi vida Que cuando pongo a Cristo primero Yo los garantizo No hay pecado que pueda alejarte de él No hay herida que él no pueda sanar No hay duda que él no pueda resolver No hay dolor que él no pueda santificar No hay cadena que él no pueda romper Vale la pena Dale tu vida Olvídate de tu juventud Dale tu vida Escojas lo que escojas Con tu vocación Esa es tu decisión Tu libertad Pero escógelo a él Toma Este corazón Toma Cuánto tengo Y cuánto soy Toma Mi pasado Mi presente Y mi futuro Todo cuanto tengo Toma Todo cuanto tengo Toma Todo cuanto tengo Toma Oh 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 Número programa Toma Es Que